Donde motos asaltantes, motochorros, asaltaron en un local comercial. Vamos a ampliar también en nuestro noticiero policial en un rato. Ahí estaciona para decirnos, ¿alguien? A ver, tenemos ya un adelanto, está Noelia Duarte, nuestra compañera desde Ciudad del Este. Noelia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique Dantes, teleaudiencia. Es aquí un nuevo hecho donde los motochorros son los protagonistas, lamentablemente, de víctimas, trabajadores de un local de créditos y ventas de electrodomésticos. Hay que decir, en una concurrida avenida, la Bernardino Caballero, muy próxima al mercado de avance, todo este lugar, y llegan estas personas, ingresan dos como clientes. A los pocos segundos, uno ya desenfunda alarma de fuego, el otro toma, los funcionarios lo lleva a la parte de atrás. Una vez que el escenario está ya liberado, citado el término, ingresa el tercer integrante de la banda. Se alzan con dinero en efectivo, la plata que había en la casa, dicen los intervinientes, que eran poco más de 2 millones 500 mil guaraníes. Y también teléfonos celulares de alta gama que estaban para la venta. Más de una docena de teléfonos que cargan en la mochila, como se ve en el sistema de cámaras de seguridad del local. Y luego salen y escapan los dos, van hacia la zona de Presidente Franco, y el que va solo en la otra motocicleta huye hacia el microcentro de Ciudad del Este. Por el sistema de cámaras están haciendo las pesquisas y también los funcionarios que llegaron a verle el rostro a estas personas que ingresaron a robar dentro de este local comercial. Adolfo Farina es el oficial interviniente y hablamos con él sobre lo ocurrido. Adelante. ¿Oficial, un hecho de asalto ocurrió en el medio de acá en el suelo? Así mismo tenemos un perjuicio para la empresa de crédito de un hecho de robo agravado en hora de las 7. ¿Cuántas personas fueron las que ingresaron en el local? Según el gerente, ingresaron dos personas dentro del local. ¿En este caso qué fue lo que se gustó en este lugar dinero? Y a Prima Fácil tenemos celulares que estaban exhibidos para la venta y dinero en efectivo que el monto va a confirmar que estaba dentro de la caja, que sería la recaudación del día. ¿El local cuenta con el circuito cerrado? El local cuenta con circuito cerrado. Ya la gente de investigación está trabajando con el circuito cerrado para poder potejar más datos de los supertautores. Bueno, nos vamos a retornar juntos probablemente para Código Peligro y entrar en más detalle en este tema. Muchísimas gracias.